Vídeo Número 3 Vídeo Número 3 Hola Nosotros decimos la Selijot durante 40 días Es la costumbre separadí Más la costumbre es que nadie empieza cerca de Rosh Hashanah Es la semana antes de Rosh Hashanah ¿Y de dónde salen los 40 días? Está escrito en los Rishonim Moshe Rabbenu la segunda vez que subió para recibir las Lujot Él subió en Rosh Hodesh Gelul Cuando él subió fueron 40 días hasta el día de Yom Kippur De ahí sale la costumbre de tocar Shofar Los Sefaradim, muchos de los Sefaradim tocan durante la Selijot Los Shkenazim lo tocan después de la Tefilah Tocar Shofar durante 40 días Para recordar el Shofar que se hizo cuando Moshe Rabbenu subió al Shamaim Está escrito que cuando Moshe Rabbenu iba a subir la tercera vez Para ir a recibir la segunda Lujot Él tocó Shofar en el Mahané Hashembre pidió que se toque Shofar Para recordar ese Shofar de Moshe Rabbenu Nosotros también hacemos ahorita lo mismo La pregunta que hay que entender es ¿Cuántas veces tocó Shofar Moshe Rabbenu? Se entiende claro que Moshe Rabbenu tocó solamente una vez Cuando iba a subir al Shamaim Él ahí tocó Shofar Para provocar que a Misael no vuelvan a caer Como hicieron en el pecado del Egel Que no vuelvan a pecar ¿Por qué Moshe Rabbenu tocó una sola vez? ¿Qué vamos a ganar? En el Egel cuando a Misael pecaron Terminando los 40 días No cuando él subió pecaron Ellos pecaron después de 40 días ahí pecaron Cuando él subió a Misael estaban perfectos Era un día después de Mamadarsinay Estaban en perfecta situación Entonces si es así También aquí ¿Qué gano yo hacer el Shofar 40 días antes? El Shofar había que hacerlo el día que nosotros subimos No 40 días antes El día del final Todos los días había que hacerlo No solo una vez Entonces de aquí sale una explicación muy fuerte Moshe Rabbenu nos enseña Que si la persona se prepara para algo Antes de que empiece algo Tú te preparas para poder recibirlo Y ya con eso alcanza para que la persona no llegue a caer Cuando la persona sabe que se está metido en una situación de prueba A Shem les advierte antes Mira, cuidado Va a venir este día Ya la persona sabe y no llega a caer Es lo que nosotros hacemos estos días de Selijot Estos días de Selijot son la preparación Para lograr llegar el día de Rosh Hashanah Yom Kippur De manera completa 100% Nosotros nos vamos preparando durante 40 días Más todavía No solo empezando los 40 días Durante todos los 40 días Obviamente que la persona llega a un nivel mucho mayor Sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.